La parte del lado nacional ha sido dispuesto para acelerar rápidamente, darle viabilidad a esa zona. Ministra, ¿cómo está? Buen día. Eduardo Juárez, de RPP. Sobre el rumor también que habría una segunda persona que habría fallecido, y quisiéramos saber el tema de la emergencia en el sector salud, ¿cómo se viene en este momento? Bien, en el caso del segundo fallecido también se descartó, también se fue a verificar la zona, no ha habido ningún segundo fallecido, solo uno, lamentablemente, hemos perdido una vida. En el caso del Ministerio de Salud, le voy a pedir al Ministro de Salud, porque él ha estado también articulando rápidamente con salud las acciones. Gracias. Bueno, ¿estoy? Sí. Sí, correcto. Ok. Sí, Ministra, ciertamente, lo primero que queremos informar es que coincidimos realmente en el número de lesionados, solamente tenemos identificado un fallecido en la población de Yauca, temprano, mucho antes, habíamos descartado el tema de los 17 desaparecidos en la mina estrella, y también informamos, Ministra, que los establecimientos de salud están operativos. Un pequeño establecimiento de una zona con daños menores sigue atendiendo, y así mismo se sumó el trabajo, además de los establecimientos de salud correspondientes precisamente a la seguridad social. De manera que todos los lesionados han sido atendidos, muchos ya están en sus casas, algunos que permanecen todavía en los establecimientos, policontusos que tienen traumatismos leves o alguna fractura leve, y una embarazada que por esa situación está todavía en observación. En líneas generales, la salud de los pobladores de la zona está bastante resguardada y bajo control. Eso es lo que tendría que informar, Ministra.